hola qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más recorriendo el salvador estamos esta vez mis amigos en una de las ciudades más importantes de el salvador ubicada en el oriente del país les doy la bienvenida a la ciudad de san miguel cariñosamente conocida como la perla de oriente el día de hoy vamos a realizar un recorrido por esta ruta que posee características meramente comerciales en ella encontramos una diversidad de establecimientos de diferentes rubros que le dan la imagen a que esta avenida sea una de las más importantes de todo el sistema vial de san miguel bienvenidos amigos a un vídeo más en el que vamos a conocer parte de la infraestructura que posee esta muy bonita ciudad para ubicarlos ahorita estamos transitando en sentido de oriente a poniente por esta que es una mezcla de la avenida roosevelt y la carretera panamericana como dato curioso sobre esta avenida es donde se desarrolla el icónico carnaval de san miguel prácticamente en esta avenida se colocan los diferentes grupos y orquestas que le dan el toque colorido a esta importante festividad de todo latinoamérica sé que ya hemos realizado varios vídeos de acá de san miguel pero también es necesario mencionar algunos datos básicos que nos serán de mucha importancia para conocer más acerca de la ciudad y déjenme comentarles que san miguel está ubicado a 139 kilómetros de san salvador algo así como un tiempo de 2 horas y 50 minutos esto medido por la ruta de la carretera panamericana a lo largo del trayecto vamos a ir observando que esta es una de las avenidas más transitadas y muy pesadas en cuanto al tráfico y no es para menos ya que es la que sirve como para desahogar lo pesado del tránsito en los sectores del centro histórico por lo que es como la avenida que permite movilizarnos con fluidez desde un costado a otro si eres nuevo viendo mis vídeos quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones así para que no te pierdas ni uno solo de mis vídeos recorriendo el salvador esta vía inicia desde el sector oriente en la intercepción con el redondel que conecta la calle hasta la unión y la calle que viene también del sector de la carretera litoral y tiene su finalización llegando a la intercepción del redondel en la carretera panamericana y la carretera hacia algunos lugares importantes como san francisco gotera jocoro entre otros o lo que viene siendo también la ruta militar la mayoría de empresas instaladas aquí en san miguel tienen al menos una sede aquí sobre esta carretera y no es para menos ya que es la que abarca el mayor tránsito de la ciudad sobre esta vía encontramos lugares de comida rápida bancos ventas de ropa e incluso también se encuentra en metro centro entonces hablamos de una vía realmente valiosa para la ciudad de san miguel si te está gustando este vídeo no olvides apoyarme dejando tu like ya que así me estarás ayudando para que pueda compartirles más vídeos nuevos cada semana hay trayectos de la avenida que se vuelven bastante complicados de pasar y esto se debe a que también hay trayectos más concurridos que otros con respecto a los lugares por ejemplo el sector del hospital san francisco es un tramo muy difícil de transitar asimismo el sector llegando al estadio felix charlix es otro bastante complicado me gustaría saber en los comentarios cómo observan ustedes la ciudad de san miguel me imagino que con este vídeo seguramente podrán tener un contraste entre lo que ha ido cambiando la infraestructura de la ciudad ya que con el pasar del tiempo algunas cosas han cambiado sobre esta avenida este tramo como pueden observar es fluido sin embargo a escasos metros de acá es donde comienza el verdadero tránsito complicado poco a poco van a ir observando con respecto al casco urbano de san miguel esta avenida se ubica en el sector sur sin embargo parte desde la zona sur oriente hasta llegar al sector nor poniente y de aquí en adelante mis amigos es donde se debe ir muy atento para manejar por este trayecto puesto que la vía es interceptada por otras calles que vienen desde el centro y eso además influye a que se deba hacer cola por ciertos lapsos pero pues poco a poco vamos a ir llegando ya hasta el redondel donde finaliza la avenida aquí a la derecha lo que observamos es el estadio feliz charlakes un espacio recreativo que permite a los migueleños realizar actividades deportivas para el sano esparcimiento un contraste muy interesante ya que entre tanta zona comercial al menos existe una zona para ejercitarse hablando de actividades deportivas debo comentarles como dato curioso que esta avenida a los costados cuenta con un espacio especial para las personas que se movilizan en bicicleta una muy interesante idea de inclusión que busca tomar en cuenta y sobre todo proteger la integridad de las personas que se trasladan en dicho medio de transporte seguimos avanzando en la avenida y como han observado también en este sector se ubica un hotel sumando así el aspecto de hospedaje que ofrece la ciudad asimismo acabábamos de observar una iglesia y así sucesivamente vamos a ir observando distintos lugares muy interesantes en la avenida más adelante vamos a observar también el hospital san francisco en definitiva sobre esta avenida podemos encontrar un poco de cada cosa para quienes quieren observar también otras zonas de aquí de san miguel al finalizar este recorrido les compartiré otros vídeos que también he grabado por otros sectores hace un par de meses estuve grabando el sector del centro histórico el sector del estadio juan francisco barraza y otras zonas céntricas de la ciudad así para que no te lo pierdas debes quedarte hasta el final de este recorrido ahorita nos estamos acercando a una zona muy importante de la avenida puesto que de aquí parte una de las calles que conduce hasta la catedral y la alcaldía de san miguel aquí a la derecha se ubica el parque municipal el niño y a la izquierda el cementerio general de san miguel ya poco a poco llegando a la finalización de la avenida como parte de las estructuras importantes de san miguel a la derecha podemos observar el edificio del hospital san francisco esto en el sector de salud que se encuentra sobre esta avenida en definitiva es una avenida muy completa aprovechando quiero mencionarles algunos datos muy interesantes de san miguel ciertamente no hemos realizado un recorrido total de la ciudad pero por ser bastante grande se debe ir por partes y déjenme decirles que san miguel según el censo del 2007 posee una población de aproximadamente 247.126 habitantes es en definitiva la ciudad más poblada del departamento y por consecuente la cabecera como les comentaba al principio esta vía alberga una de las festividades más importantes de el salvador y latinoamérica y ésta se celebra en el mes de noviembre precisamente el último sábado del mes para esa fecha esta avenida es completamente cerrada no se permite el tránsito vehicular más que sólo el que viene acompañando al desfile de carrozas pero ya en la noche para lo cual sobre esta avenida se despliega un dispositivo de organización y seguridad bastante amplio ¡Gracias! 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 y es así mis amigos como hemos llegado al final de la avenida hemos llegado al redondel de intercepción a la izquierda conduce la carretera panamericana y a la derecha a la ruta militar por lo cual damos por finalizado nuestro recorrido por una de las vías más importantes de san miguel espero les haya gustado y que haya sido de su agrado les invito a estar pendientes de todo el contenido que estoy compartiendo cada semana así es que mis amigos nos vemos hasta el próximo vídeo no 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 ¡Suscríbete al canal!